Muy buenas tardes amigos, por acá estamos en Barquisimeto, en la urbanización El Cizalito. Este es el edificio Concepción y en las escalinatas del edificio acabo de encontrar una hermosa polilla. Esta polilla la llaman la polilla jeroglífica, porque tiene señales como jeroglíficos en su cuerpo. Y fíjense que le están llegando algunas hormigas, que me imagino la están fastidiando, y además en este momento está lloviendo. Por ratos escampa, por ratos llueve, la polilla se está defendiendo de las hormigas que la tratan de atacar. Y lo más importante es lo hermoso de este animal. Este animal pertenece al orden Lepidóctera, y probablemente su nombre científico tenga que ver con la forma de sus marcas en el cuerpo. Tengo entendido que su nombre común es festiva. Y no recuerdo el género en este momento, pero ya lo voy a ubicar para mostrárselo. Lo que sí está claro es que es una polilla jeroglífica. Esta polilla es típica de América del Sur, y normalmente son de hábitos nocturnos. Es muy probable que la lluvia la haya sacado de su hábitat natural. Y fíjense que están saliendo hormigas debajo de su cuerpo. Y ella trata de volar, pero no ha volado, porque yo me imagino que todavía su metabolismo no se ha activado lo suficiente. Porque es un animal de hábitos nocturnos. Voy a separarme un poco del animal para que la vean, y para que puedan visualizar el sitio donde está. Vean que son las escalinatas del edificio. Y por supuesto, está tratando de volar. Los vecinos pasan, pero no la han pisado. Por acá ven los pies de algunos vecinos. Pero no, ellos han tenido cuidado de no dañarla. Tengo ganas de tomarla con la mano y trasladarla a otro sitio. Porque pareciera que las hormigas ya la han lesionado. Fíjense que no logra separarse y parece que tiene parte del abdomen deteriorado. Sí, lamentablemente alguien la dañó. Ahí pueden ver ustedes parte de su estructura interna que ha salido por la región caudal, en este caso, por el abdomen. Y eso es lo que las hormigas andan buscando. Es una lástima, porque como polilla es una belleza. Pero la pisaron. Y el deterioro que tiene es bastante visible. Así que con las imágenes de esta polilla jeroglífica los dejo. Y nos vemos en un próximo video.